Buenas a mis amistades, mis amigos de mi canal, quiero decirles que hoy quiero filmarles un videito de cómo se prepara la gandinga de puerco o el hígado de puerco. Allá en mi país, en Cuba, se le dice gandinga de puerco en Pinar del Río. No sé si cómo le dicen ustedes, creo que en otro país se le dice hígado de puerco. Ahora, ¿qué les voy a explicar del hígado de puerco? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se prepara? Mi mamá me enseñó que el hígado de puerco se le corta este borde que tiene aquí. No sé por qué, es un secreto. Se le quita esto de aquí primero, porque si saben, el hígado a veces contiene algún parásito también. Cuando el puerco no está, el cerdo no está bien cuidado, bien desparasitado. Entonces mi mamá me enseñó que apretara así el hígado para ver si tenía algo malo. Si no tiene nada malo, no sale, porque como ustedes ven, el hígado tiene muchos conductos y el hígado es como el de la persona. ¿Ok? Ahora, ¿qué les voy a hablar? Que miren cómo yo lo pico para preparar. Yo lo pico así en pedacito, chiquitito, pequeño. Y yo creo que a muchas personas les va a gustar, porque estamos como en el viro este dentro de las casas y vamos a aprender a hacer muchas cositas que no saben hacer muchísimas personas. Y dicen, ¿cómo se prepara el hígado? Pues miren cómo se prepara un hígado de puerco. ¿Ok? Hay personas que lo hacen bistec. Yo no me gusta el bistec de puerco, de hígado de puerco. Me gusta el bistec de hígado de rey, pero no el de puerco. Queda muy duro. Hay que saberlo preparar. Miren a esto. Ya lo tengo aquí picado. Ahora, yo no uso guantes en la cocina, le dije, porque yo me lavo muy bien las manos cuando estoy en la cocina. Ahora, miren, esto se bota. ¿Por qué se bota? No sé. Mi mamá me enseñó de año que era una persona que desde niña aprendió a cocinar con mi abuela. Y mi abuela tenía fincas y tenía muchas cosas y aprendió de mi abuela. Y mi mamá cocinaba muy rico. Vamos a botar esto. Ahora que voy a hablarle, la voy a lavar. La voy a lavar. Hay que lavarla. Lavarla. Después que se lava. Se lava. Aquí tengo a mi hija ayudándome porque como saben, yo no tengo cámara profesional para grabar video. La lavo. Le escurro bien el agua. Y ahora le pongo cebolla. Que ya la tengo picada. Adelantando el videito. Cebolla. Le pongo ajo. Bueno, con la mano, porque yo trabajo con la mano, le dije. Le pongo el ajo. ¿Qué cantidad? Esta cantidad de ajo. Un secreto que quiero decirle a esas amistades mías que tienen canales de YouTube. Y firman sus videos con los cuchillos. Si saben un secreto, el cuchillo que se pica la carne, no se puede picar la cebolla. Porque si pican la cebolla, se le pone mallado y ya después no le corte el cuchillo. Ese cuchillo tiene que ser para carne nada más. Un secreto de mi papá de toda la vida. El cuchillo que se usa en la cocina para carne no se puede usar para cebolla. Así que espero que les guste el video este. Ahora, ¿qué le voy a poner? Puré de tomate. Muy rico que queda con puré. Pasta de tomate. Pasta de tomate. Me pongo aquí ayudante. Miren esto. Ahí. Le pongo la pasta de tomate. Vamos a hacerlo rápido. Le pongo una hojita de la gruel. ¿Qué es lo que lleva? Hoja de la gruel. Muy importante. Y le vamos a poner las papas. Miren las papas como se pican. Pedacitos de papas. Miren ya. Ahí está la andinga con el ajo, la cebolla, el puré y la hojita de la gruel. No le echen más nada. Mi mamá lo hacía así y le quedaba rica. Ahora, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a poner el aceite. Miren el aceite este que se usa aquí. Le pueden poner manteca de puerco, le pueden poner cualquier aceite. Este es aceite mazol. Muy buen aceite. Yo no estoy diciendo, yo no estoy dando propaganda a nada. Simplemente estoy usando este aceite. No le podemos echar muy poco aceite. Porque queda malísimo y si queda en agua, le queda mal. La andinga tiene que quedar sequita y con grasita. ¿Ok? Creo que estamos terminando de filmar el video. Mira, le voy a poner unas hojitas de cilantro. Le podemos poner unas hojitas de cilantro. Vamos a lavar el cilantro aquí. Miren esto. Así se prepara la andinga de puerco. La hacemos así. La ponemos a sofreír. Vamos a bajar esto que es para mis nietos. Entonces vamos a ponerla aquí a sofreír. Eso se llama sofreír en mi país. Se llama marinar como es normal. Cuando usted...